Hoy te traigo tres ideas demasiado fáciles para uñas cortas, te recomiendo que antes de aplicar la base y empezar a hacer tu manicura tengas las uñas limadas según te guste la forma o según la que tengas de esa manera vas a lucir la manicura muchísimo mejor y profesional comenzamos aplicando la base primero en el centro, luego hacia los lados y sellamos la punta para que nuestro esmaltado que vamos a colocar no se levante muy rápido estaremos utilizando en esta ocasión metal de roder, este lo vamos a aplicar primero en nuestra uña del dedo meñique aplicaremos unas dos o tres capas para que resalte mucho más el color saltaremos a la uña del dedo índice con la misma técnica en el centro primero, vamos por la uña del dedo pulgar y luego hacia los lados sellando la punta ahora aplicaremos bella de másclo en nuestras dos uñas que nos faltaron comenzamos con la uña del dedo anular de este esmalte vamos a aplicar unas dos capas vamos con la del dedo medio y hasta ahora nuestra manicura se ve así con las capas aplicadas pero ahora vamos a colocar un poquito de pega porque vamos a colocar unas piedritas como apliques para resaltar aún más el diseño empezamos a colocar nuestras piedritas yo las he escogido tonos o tornasol que de diferentes tonos estoy colocando tres piedritas hacia cutícula haremos lo mismo un poquito de pega hay una pega especial para piedras si quieres que te dure más o si no puedes hacerlo con gel semi permanente aplicamos nuestra última piedrita y listo vamos a sellar nuestro diseño súper fácil y ya vas a ver qué elegante este es brillo para sellar empezamos sellando nuestro diseño o colocando brillo hasta la punta para que no se caiga o se levante nuestro esmalte tan rápido un tip si quieres que te dure más aplica cada día o cada dos días una capa de esmalte y ten cuidado de la manera como usas tus uñas al hacer las cosas cotidianas ya estamos por mostrarte el diseño y este sería el resultado para este diseño con plateado o metal de rode ¿qué te parece este diseño? ¿te gusta el plateado? ¿te gustó este diseño? ¿te lo harías? déjame en los comentarios ¿qué te pareció? y like si te gustó ahora vamos con el segundo diseño vamos de nuevo con nuestras uñas ya listas y vamos a aplicar la base la base no te puedo recomendar una marca en específico porque algunas de ustedes me han preguntado pero como me escriben de diferentes partes del mundo no sé qué marcas vendan donde vives entonces puedes averiguar en cualquier lugar donde vendan artículos para uñas una marca de base de calidad y se pide así base para uñas estaremos utilizando calma de bogey efecto gel vamos a aplicar unas dos capas de este color empezando con la uña del dedo meñique en el siguiente vamos a utilizar nieve de másculo también unas dos capas en la uña de nuestro dedo anular y el medio también luego seguiremos de nuevo con calma de bogey efecto gel y aplicamos en el medio hacia los lados mi uña no es tan grande como puedes ver y siempre sella la punta ya estamos aplicando en todas nuestras uñas el esmalte y vamos a ver qué vamos a hacer acá como diseño utilizaremos el brillo aplicamos en la uña del dedo anular donde hemos puesto el color nieve también utilizaremos calma con un punzón enseguida colocamos unos puntitos para que se difuminen con el brillo da ese efecto si pones el brillo fresco y enseguida colocas los puntitos se van expandiendo solo unos poquitos ahora un poquito también de glitter tornasol si quieres puedes colocarlo antes me parece que es más práctico pero yo lo hice así realmente no le iba a aplicar el glitter pero quise como darle un toque de brillo no mucho no se vea tan cargado no se vea tan cargado de nuevo brillo para nuestra siguiente uña aplicamos y ahora aquí solo colocaremos glitter pero bien esparcido que no esté muy cargado solo toquecitos y vamos colocando en nuestra uña que no se llene sino toquecitos bien esparcidos con mucha paciencia y ya vamos a ver como va quedando este glitter bien esparcido listo ahora vamos a sellar nuestro diseño comenzamos con nuestra uña del dedo meñique sellando hasta la punta recuerda eso es muy importante para que te dure mucho más el esmaltado sellamos yo recomiendo primero sellar todo lo que es el color y de último donde aplicaste el glitter porque si le das al glitter y luego al color vas a traspasar el glitter donde no quieres entonces primero las tres uñas que tienen el color calma de boge efecto gel y luego el glitter y este es el resultado que te parece esta combinación como hubieses preferido hacerlo lo harías de otra manera déjame en los comentarios que te pareció y si te gusta este color calma de boge efecto gel y ya es hora de preguntarte si es primera vez que estás visitando mi canal pues si es primera vez te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos diseños de estas ideas técnicas que saco cada semana para ti para que no te quedes sin tener ideas para pintar tus uñas así que suscríbete activa todas las notificaciones para que cada semana tengas ideas o no sé si también te gustaría trabajar haciendo diseños en las uñas eso lo piden mucho también podría ser un dinero extra para ti muy bien entonces sofisticada de másculo vamos a colocarle a nuestra uña del dedo meñique después de haber puesto la base no se te olvide ese paso es esencial y ahora vamos a utilizar este papel mira que tonos tan bonitos da es un papel muy fino colocaremos un poquito de brillo primero y se va a adherir muy fácil con un palito de naranjo vamos pegando nuestro papel es papel oro aunque este tiene diferentes tonos es un papel muy delgado por eso no necesitas una pega en especial puedes utilizarlo con el brillo con la base y bueno si utilizas gel semi permanente también resalta muy bonito si tienes un esmalte que brille bastante muy bien ya casi estamos listos vamos a dejar así bella de másculo ahora para las siguientes uñas la uña del dedo medio unas dos capas y también la uña del dedo índice colocamos muy bien de nuevo vamos a utilizar sofisticada de másculo es un color muy bonito me gusta mucho aplicaremos en la uña el dedo pulgar que por cierto la ve más corta porque se me partió pero bueno vamos a esperar que crezca que haces tú cuando una uña se te parte te cortas todas las demás o depende de la uña que sea o te la reparas que haces muy bien con un pincel haremos estas líneas de diseño con mucho cuidadito tanto en la uña del dedo medio como en la uña del dedo índice entonces aquí vamos a hacer diferente el trazo y también quiero colocarle con sofisticada de másculo rellenarle aquí para que se vea diferente ahora vamos a colocar un poquito de base o brillo y de nuevo estos papelitos cortados y aplicaremos aquí en el centro un poquito no mucho para que nos combine con el dedo o la uña del dedo anular también aquí o si tú prefieres dejarlo así también puedes utilizar esta uña completa con sofisticada si no te gusta mucho el brillo del papel o el color también se vale o no según el gusto de cada quien recuerda que estas son ideas para ti y ya estamos listos para sellar nuestro diseño con el brillo recuerda que estoy utilizando esmaltes tradicionales o normales no es gel no hay que secar a lámpara y bueno si quieres que te dure un poco más recuerda cada día aplicar una capa delgada de brillo y la manera como usas tus uñas también permite que te dure más el esmaltado ya estamos finalizando y este sería el resultado para este diseño de verdad que tiene un toque como de otoño dime tú déjame en los comentarios si te parece que es un diseño que va muy bien con el otoño por los tonos que da el papel espero que te hayan gustado los diseños déjame en los comentarios un saludito o que te pareció lo que tú desees hacer por ahí nos mantenemos en contacto y chau chau